La arquitecta Gladys Tejada de Staurin, directora nacional de infraestructura de salud, confirmó a TV Noticias que la construcción del nuevo policentro de Tucumán se mantiene paralizada temporalmente debido a que la obra no contaba con un permiso de construcción, toda vez que el terreno donde se inició el proyecto era propiedad privada. Nos encontramos con que el proyecto ya estaba detenido y el permiso de construcción, la empresa que había hecho varias gestiones no lo había podido conseguir porque el terreno no es propiedad del Estado. Esta obra fue adjudicada mediante licitación a la empresa Consorcio Polito Cumen por la suma de 13 millones de dólares. El abogado de la empresa indicó que ellos también fueron perjudicados por el error cometido con los terrenos durante la pasada administración. Cuando este periodo de tiempo específico se trastoca, no se puede ejecutar dentro de ese periodo, usted sabe que aquí vienen problemas de financiamiento, gastos administrativos que no han dejado de cumplirse en este proyecto. Se ha hecho una expropiación de ese terreno en base a que los propietarios tenían una morosidad en cuanto a impuestos. Nosotros en este momento estamos esperando la resolución por parte del MEF para poder tener entonces ya el título de la propiedad del Estado y poder entonces que la empresa haga el trámite de permiso de construcción. Por otro lado, Norberto Samaniego, representante de UNTRAIX, aseguró haber colaborado en este proyecto, pero fue liquidado el 27 de julio del 2013. Según comentó, solo les dijeron que se suspendería la obra. No pagaba las cuotas sindicales, no hacía lo que tenía que hacer. Por falta de liquidez no podía seguir este proyecto. Nuestra empresa en relación a temas laborales como consecuencia de este proyecto no mantiene ningún problema. Según el Ministerio de Salud, al consorcio Politocumen solo se le realizó el pago de dos millones de dólares. Las cuentas están detenidas porque tanto el contrato como la fianza están vencidas. Justo aquí era donde se debió construir el Policentro de Tucumán, una obra que ha estado aproximadamente dos años paralizada y que solo llegó a tener un 24% de avance según las autoridades. Se supone que esta obra buscaba beneficiar a 200.000 usuarios de la zona, pero la obra solo se podrá reanudar una vez el Ministerio de Salud dé la orden de proceder, situación que se dará una vez se legalicen los torrentos. Caira Saldaña, TVN Noticias. Gracias por ver el video.